Hoy visitamos acá el Consejo Escolar en carácter de padre de una escuela y de representatividad sindical también porque nos reportaron de varias escuelas problemas con respecto a los servicios de gas, las bajas temperaturas, respecto al servicio de agua también. En esta oportunidad finimos con tres escuelas básicamente por condiciones muy complicadas y graves, entre ellas la 180 que es la primaria de Rafael Castillo donde están suspendidas las actividades justamente porque no tienen gas. Es una escuela de jornada completa con cientos de chicos adentro y bueno tienen servicio paralizado por ahora las clases porque bueno finalmente nos asistimos acá para recibir lo que el Consejo Escolar debería hacer que es poner en condiciones las escuelas. Hace un mes se cumplió de que no tenían servicios y hoy nos prometieron de que se iban a establecer oportunamente. En este día van a tratar de ir a realizar las obras que hay que hacer para poder dejarlo normalizado pero por lo menos según ellos nos prometieron de que van a retomar hoy los servicios para poder retomar las clases. Nosotros confiamos de que la fuerza que traen los papás y los que nos acompañan las escuelas son los que se logran estas cosas en función de que venimos años de sufrir la emergencia educativa de escuelas realmente con condiciones indignas y que en este sentido tanto esa como la escuela 19 de la Ferrer que es gravísimo el caso porque hoy están en clase y no tienen baños no tienen sanitario adecuado no están clausurados y que también le pedimos que den una pronta solución porque la verdad que es inadmisible que chicos de primer grado hasta sexto año de primaria estén sin baños prácticamente. Es un riesgo de todo punto de vista por lo tanto también no es normal de que se dicten actividades así. De todas formas nosotros estamos ahí digamos informando y tratamos de conectarnos con todos los papás de la escuela, yo soy papá de ahí también y vamos a conversar para tomar las medidas que hay que tomar en estos casos porque no es ahora, viene con antecedentes de problemas sanitarios y queremos crear una solución final para no padecer la cantidad de chicos que hay ahí. Y tenemos la 140 que es la secundaria de Rafael Castillo también con algunos problemas sanitarios pero básicamente tenemos un problema de que la entrada, el acceso a la escuela, tanto de una parte como de una, hay un acceso en la calle Titanic y otro acceso en la calle María Pita, que la escuela tiene la entrada pero no tiene rampa y tenemos chicos con capacidad reducida, están en silla de ruedas y todos los días tenemos que hacer todo ese tipo de esfuerzo, tanto las auxiliares como los profesores que estamos para tratar de acceder a los alumnos que vienen con silla de ruedas y tienen capacidad reducida de movilidad y tampoco es normal que una escuela no tenga una rampa para poder acceder.